Bueno, se viene la fiesta de la música del litoral, 50 años, la fiesta de oro, y vas a estar ahí presente. Sí, así es. En la primera antorcha, como se suele decir, este año que tiene 5. Sí, me tiró bastante. Impresionante. Y ese día va a estar también Rojas. ¿Cómo es? Jorge Rojas. Jorge, Jorge. Ese día él va a tener la oportunidad de tocar después de mí. Y bueno, sí, está bien. Sí, uno tiene que agrandarse. Claro, acá uno en su tierra es profeta, así que... Sí, claro. Así que, bueno, me imagino que esperando el día, es el 14 arranca, ¿no? El 14, jueves 14, ese día vamos a estar nosotros, medio tempranito, pero bueno, está lindo. Y también es mi primera vez en el Festival del Litoral. Por primera vez voy a estar en el festival. Ah, mira, bueno. Así que... Pero, a ver, por primera vez vas a cantar música tuya, digamos, como solista, o la primera vez que vas a estar en el escenario del anfiteatro, en la música, en la fiesta. Bien, está bueno hacer esa aclaración porque no, en alguna oportunidad he estado integrando algunas bandas, acompañando a algunos artistas, en alguna oportunidad con el maestro Ramón Ayala, así que he estado ya sobre ese escenario, nada más y nada menos que con el maestro Ramón Ayala, que estuvimos ensayando en casa, me acuerdo, un ser mágico, maravilloso. Y bueno, pero la primera vez que voy a estar tocando canciones mías y mi propuesta que es folclórica, en este caso. Ahora me entró la curiosidad, necesito saber al menos alguna anécdota con Ramón Ayala. Me encanta. Bueno, yo tengo una anécdota con Ramón Ayala. A ver, dale, no te la tuya. Le voy a contar, bueno, no específicamente, directamente con él, pero en la facultad, en tercer año de la carrera de locutor, teníamos que hacer playback, ¿sí? Y quisimos hacer playback con una música de Ramón Ayala. Es imposible llevar el ritmo de él, es imposible. No, no se puede. No, es imposible. Mirá que practicábamos, practicábamos y decíamos, le vamos a sacar el tema que él canta, el mensú, que canta en el estudio con Lalo Mir, es imposible llevarle ritmo. No es el ritmo de él ese único, no es imposible. Esa es una de las anécdotas que me acuerdo, porque fue el año pasado, está muy latente todavía, pero bueno, ahí te muestra la calidad de músico que él es. Y bueno, me imagino que vos también tenés algunas ahí en tu casa practicando, dijiste recién, ya es una. Sí, pero lo mío era más de como una especie de fan histérico. Imaginate que Ramón Ayala va a tu casa, estábamos ensayando ahí, y es cierto esto que decís vos, porque él tiene una manera muy libre, muy libre, él es constante. Como decía Charlie Constant Comps, bueno, él es así, fluveco. Y se va del tema, y en realidad lo que pude observar es que él lo que menos le interesaba era ensayar, él le interesaba compartir, le interesaba... Conocer al que iba a compartir escenario con él, quizás. Claro, era otra cosa. La música, creo que en realidad ni llegamos a pasar los temas, al final terminamos haciendo una lista, cada uno sacó su parte por su lado, y fue así, digamos, también los temas de Ramón son himnos, digamos, para cualquiera, y para los músicos casi es materia obligatoria y desafío. Así que sí, se disfruta mucho del maestro, cuando uno tiene la oportunidad de estar junto a él, también uno se siente como un viejo al lado de él, porque él tiene tanta energía, y tanta vitalidad, y tanta creatividad, y tanta ganas de jugar todo el tiempo, que uno dice al final, bueno, él es un niño, y uno es el que quiere poner las cosas en un lugar que no van, y uno lo comprende rápidamente cuando está en su cercanía. O sea, improvisaron, tuvieron la oportunidad de desapar, como le dicen los músicos, improvisaron, hicieron música, además de lo que es las músicas originales de él. Sí, 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 es casi eso, casi que es una constante improvisación con Ramón, por eso también, bueno, esto del encuentro en el estudio que mencionábamos antes, y los Núñez tocando con él, y hay un chico ahora, Iván Elisanzín, creo que es el apellido, se me escapa un poquito, que es un guitarrista formidable, misionero, que se fue a vivir a Baires, que está tocando con él, que se anima a tocar la guitarra de Ramón, que tiene más cuerdas, creo que tiene la guitarra de Ramón, que tiene más cuerdas, que tiene más cuerdas, que tiene más cuerdas. Por ahí empieza a decir poesía, empieza de cualquier cosa, empieza a decir una poesía, y que vos decís, esto lo está leyendo, lo tiene memorizado, lo está expresando ahora, ¿cómo no tengo algo para grabar? Hablando en grabar, tira un número, Leandro, de cuántas canciones tiene escrita Osvaldo. Uy, me pone entre la cuerda, mira. ¿Cuánto? 60, me fui mucho. Frío, frío. Osvaldo, contanos. Bueno, debo andar rondando las 200 canciones, ¿no? Guau. Sí, sí, sí. ¿Entre cuántos discos tenés grabados? 14 discos. ¿En diferentes bandas? No, solistas. Solistas. Solistas, 14. Después el disco con los pies, después algunas otras cuestiones de otros discos, participé también, mirá, he hecho tanta música en estos años que la verdad... Entonces vamos a empezar, empezaste, estuvimos hablando un ratito antes, Leandro, y me estuvo contando Osvaldo que empezó en la adolescencia a tocar la guitarra, ¿es así? Es así, a los 13 años supongo, 13, 14, en primer año de la secundaria, ahí fue que se me despertó el bichito, mi hermana tenía... Había, en realidad había una guitarra en el placard de mi casa, y mi hermana más grande... Bueno, mi abuelo se la había regalado a ella, en un momento agarré la guitarra, con ese olor aguardado que tienen a veces los instrumentos, y bueno, le pregunté a mi mamá si podía usar, qué sé yo, por ahí le faltaba una cuerda, era una hermosa guitarra, antigua Casa Núñez, de instrumentos, esos que ahora ya no vienen, y bueno, empecé, contaba con revistitas, en aquella época empezaban a salir... ¿Venían los tutoriales de YouTube? No, claro. Venían las revistas con los acordes, o sea, la canción con acordes, ¿no? Claro, los dibujitos, y después tenías que escuchar la radio, porque tampoco tenías para ir a escuchar los temas, o tenías que compartir todos los discos, entonces escuchaba la radio cuando pasaba el tema. O sea que el rasguido, por ejemplo, lo aprendiste ahí, escuchando. Claro, sí, sí. Después siempre había alguien que tocaba la viola en el barrio, en la cuadra, entonces uno le preguntaba y te pasaba un acorde, y además yo iba y me ponía al lado mirándole la mano a ver cómo era que hacían las cosas, y fue como el amor, digamos, la guitarra fue como encontrar el amor, el sentido de mi vida, todo. El universo se acomodó cuando pude tocar la guitarra, y desde ahí, y siempre dije la misma como oración, la misma promesa, de que la música era para mí, y siempre, así, cada disco es para mí. No soy de, digo, después uno toca, después uno se presenta, después uno hace las cosas, pero que ese fervor inicial, digamos, siempre fue como iba a tocar en mi casa para mí, y no quiero más que esto, si la música me deja eso, yo soy feliz en mi vida. Y después, bueno, obviamente, como todas las cosas que se hacen con amor, a alguien más le agradan, y a alguien más le gustan, y así fue que empecé a escribir mis primeras canciones, alguien me dijo, ah, che, mirá qué linda esto, me gustó. Obviamente habrán sido oídos tiernos aquellos primeros, pero me anetaron a seguir, y así, bueno, uno sigue escribiendo, haciendo cosas, y me cruzo, como decía recién, allá querían que, me cruzo con gente que me da devoluciones hermosas acerca del disco, de alguna canción, algún amigo que trabajo también en el Centro de Conocimiento, me dice, hoy estuve con vos a la mañana, Osvaldo, porque estuve a la mañana, mientras tomaba el mate, poniendo un disco mío. O cosas así, digamos, gente de otro lado, fui a Córdoba, a veces voy a Córdoba, gente que escucha de música, y me manda fotitos de que tienen mis discos por ahí, en algún lugar de su casa, o sea, me tienen a mí, de alguna manera, entonces esas son cosas que realmente llenan, y van más allá de la expectativa que uno inicialmente tenía cuando agarró esa polvorienta guitarra de un placar. Me imagino que cuando arrancaste, arrancaste con lo clásico que uno siempre quiere arrancar tocando, que es rock, ¿o no? Y sí. Un poco de rock, y obviamente que después va variando, pero lo primero que se te viene siempre es un tema de, qué sé yo, de los rock clásicos, ¿sí? Bueno, qué sé yo, qué sé yo, ahí uno piensa. ¿Sabés qué me contó Leandro? Que iba apareciendo sodasterio a la par que él iba haciendo música. Así que es interesante decir que él hizo cover, pero cuando la banda también surgía. Así fue, así fue. El rock nacional era lo que se escuchaba en los años 80. Entonces, bueno, mi primera banda con la que me llegué a presentar en vivo fue en el año 86, donde hacíamos cover de sodasterio, tocábamos Jet Set, Vitamina, creo que Sobrevodos y de TV, de ese primer disco, y yo tengo un póster, todavía lo tengo, ahí en la casa de mi vieja, que no tiró mi vieja, nos desarmó todo, de Cerati, qué sé yo, con la viola, y imagínate, yo miraba todo el día, todas las noches, la primera vez que tuve una guitarra eléctrica, la puse al lado de mi cama, dormía ahí, o sea, no había nada más importante, nada más en el mundo, que yo durmiendo ahí, y la guitarra ahí como si fuese, no sé, no sé, una presencia divina a la que me acompañaba, y con la que yo estaba tranquilo, digamos, de todo. Así que, así fue eso, sodasterio, rock nacional, por supuesto empecé a tocar los temas más fáciles, y al comienzo eran los de Piero, entonces más soy tranquilo de Piero, ustedes seguramente son muy jóvenes, no conocen, pero hay unos temas muy lindos, muy lindos, para tocar, guitarrear, con el advenimiento de la democracia, y todo eso, así que un poco fue eso, después empecé a tocar, mirá. Me estuviste contando anteriormente que pasaste también por electrónica y otros estilos, ¿cuáles fueron estos? Sí, la electrónica fue como uno de los precursores aquí en la zona, porque me pareció muy revolucionario, generalmente cuando pasan de estilo a estilo, elementos o instrumentos del anterior se reformulan para dar un nuevo estilo, pero con electrónica fue un quiebre total, porque una manera de ver la música y los instrumentos que no eran antes, antes nunca una computadora no se consideraba un instrumento, ponemos, no sé, ese tipo de cosas eran como muy extraños. Entonces fue como una revolución y a la vez escuché la primera electrónica, digo, que llegó acá, obviamente había gente como Crash, o gente en Inglaterra, o en Europa, haciendo desde mucho antes, pero bueno, la que llegó acá y me gustó mucho, me subí, hice electrónica dance, llegamos a tocar, hice una banda que se llamaba Entidad Electrónica Ensamble, donde era también con la idea del baile, de la fiesta, pero música electrónica en combinación de máquinas con humanos, donde estábamos tocando nosotros, así que fueron cosas muy lindas, y a la vez con un concepto también de sesión, porque largábamos a tocar, y si bien teníamos algunas pautas donde nos teníamos que encontrar, después el resto era como fluir, la improvisación, el ambiente, el clima, viste, todas esas cosas que pasan cuando toca un DJ, que sube el clima, baja, con esa idea, con ese concepto. Bueno, y este último disco, ¿de qué se trata? ¿Qué tiene folclore? Leía por ahí que tiene un poco de folclore, un poco de chamamé. La curiosidad de cómo llegó hasta el folclore también. Sí, bueno, el folclore es una deuda, porque está un poco en nuestro ADN, y si bien uno escuchó rock, es inevitable escuchar siempre alguna zamba, y maravillarse con algunos compositores, como el Cuchel de Guizamón, no sé, tantos, 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 y descubrir que ahí había una magia, y una información muy cercana. Cito esto para decir por dónde viene la cosa, una vez Cacho Bernal me dijo, el músico toca el paisaje. Y eso me pareció una enorme, de verdad, porque ya alguna observación de... En un momento tocábamos Living Color, que son negros de Nueva York, tocando y viviendo en una ciudad tan ajena a esta, y un día Lito de Artois me dice, mirá, Ovaldo, mirá el río, y pasaba una canoa que apenas se movía, y después no había nada más, en la noche posadeña. El calor. Y entonces, era inevitable decir, bueno, ¿por qué estamos tocando aquella música que es otra realidad, y no la música que es acá? El paisaje este, que me decía Cacho Bernal, el músico toca el paisaje. Así que esa construcción que es afuera y que es adentro, que se va dando en un fluir constante, va llevando y te va indicando cuáles son los lugares a los que uno artísticamente quiere abordar. Y así fue que empecé a escribir algunas canciones con más tintes, más folclóricos, y si bien lo que hago está, algunos lo pueden escuchar si tienen la mala suerte de adquirir el disco, tiene un poquito de todas las visitas anteriores, incluso algún tinte de electrónica existe, y también hay algo de rock, también, o sea, es un folclore mirado desde mi punto único de vista. Como una fusión. Exactamente. Es la fusión de mis cosas, es la fusión de mi viejo, es la fusión de mi música, de todo lo que escuché. Son 12 temas, donde hay folclore argentino en realidad, no es folclore editorial enio, donde hay bagualas, donde hay zambas, donde hay cuecas, donde hay un chamamé, que tocó el chango espaciú, son como cosas muy gratificantes, y bueno, un disco que estoy contento de haberlo hecho y agradecido. Y que ahora se va a ver reflejado en la fiesta litoral. Así es, el jueves 14, aproximadamente a las 20 horas, vamos a estar tocando ahí, por supuesto no va a ser todo el disco, vamos a tocar algunos temas, con una formación increíble de artista, que tengo la suerte de tocar, y bueno, vamos a estar ahí sobre el escenario mayor, así que muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta, nos hayan tenido en cuenta a mi banda, y esperando que la gente se haga un tiempito, y que ponga el mismo hielo tierno, que alguna vez alguien ha tenido en mis primeras canciones, para compartir esta música que estoy haciendo actualmente. ¿No? Gracias.